Música Nico, buen día Buen día Che, qué lindo tenerte acá desayunando Encantado, a mí también Mientras sirvo el tecito Sí, el cafecito, el cortadito El cortadito de la mañana Bueno, siempre arrancamos hablando de los desayunos ¿Cómo son los desayunos ahora, solo, ya, Nico Franchella? ¿Y lo que te recordás de aquellos desayunos familiares? Desayunos familiares no tanto Únicamente capaz los domingos Pero por el colegio había Más que nada un juguito de naranja Un jugo de pomelo Algo medio ácido todo el tiempo Soy bastante fanático de un juguito de pomelo Siempre Y hoy en día es el día de hoy Que sigo tomando jugo de pomelo Hoy capaz unas claritas de huevo Una tostada Una banana En eso estoy ¿Cómo empieza tu reconexión? ¿Pones la tele? ¿Pones la radio? Primero me pego una ducha Para empezar el día No hay forma de que pueda empezar el día sin una ducha Después la tele es una... Es muy fiel a mí Es una gran compañera Y prende mucho la tele Y siempre la noticiero Me encanta ver el estigma Lo que viene El pronóstico de la semana Soy fanático de eso Perdón por la invasión Necesitamos ayuda No tenemos No le muestres desesperación Son capaces de cobrarte ¿Mara Ordaz? No lo puedo creer Si mi madre viera esto se muere de nuevo Ay, dale mis gracias ¿Y usted también trabaja en películas? No, no, soy pésimo actor No sé escribir ninguna habilidad Es director Imagino que es una película muy especial ahora En tu vida Yo creo que fue la mejor experiencia que tuve Desde que trabajo como actor Fue una oportunidad única Fue una experiencia muy linda Muy divertida De mucho aprendizaje Tuve unos compañeros muy generosos Muy amables conmigo Muy amigos ¿Nunca pensó en volver a actuar? Ahora, si vuelve Vuelva con todo Tiene que vivir en el centro Se tiene que mudar Voy a vender la casa Vos y yo, Pedro, solos Como debería haber sido siempre Y ellos Tenemos muchos contactos Con establecimientos de retiro planificado ¿Qué es eso? Un geriátrico Mira, el trueno en el momento justo ¿Podés creer? Lo ponés en una película Y no te lo cree nadie Hay que hacer algo Toca además un personaje especial Para esta versión La original es 1976 Es la película de José Martínez Suárez Los muchachos de antes no usaban arsénico Pero en esa película No estaba el personaje que vos componés Que tiene además una interacción Muy singular con Graciela Borges Sí, el personaje es Francisco El agregado Adoptado por Juan Y tengo mucho con Graciela Que a Graciela la conocía desde el hombre de tu vida Que yo estuve como asistente de producción Así que básicamente La he cuidado mucho durante una semana Tuvimos un mini vínculo Y en el primer día de lectura Que estábamos todos Ya fue muy amable Y muy tierna Y muy amorosa conmigo Muy madrasa Ella dice que es mi madrina Artística Terminamos teniendo un vínculo tan cercano Y tan divertido Tanta chicana Que yo creo que esa complicidad Entonces Francisco llegó ahí con toda la seducción Y que está logrado Y además Juan insistía mucho Con el encanto de Francisco La gente lo verá Pero tiene muchas capas A lo largo de toda la película Entonces quería ir Es como un encantador Quería Primero quería el encantador Que es lo primero que la gente ve De este chico Y después ir desarrollando A medida que pasa el tiempo Y todo lo que sucede en esa casa Y con nosotros seis Lo diferente arranca a aparecer en Francisco Este año con Racing campeón Ahí los dos siguiendo siempre cuerpo a cuerpo Lo que pasa con los partidos O sea como que combo lleno ¿No? Cartón lleno Racing campeón Lo más lindo que nos puede pasar En 19 años tres veces Y sí, la verdad que sí Un gran presente Que les vaya súper con la película Estos primeros días Son Este Ya vienen Muy bien encaminada Pero que siga así Ojalá Al cine argentino le hace mucha falta Y a vos Agradecidos de tenerte este rato Un placer De abrir un pedacito de esa ventana Y compartir este momento tan lindo Con vos Que es un placer Un placer Un placer ver a mí también Gracias No, por favor Un placer ver a mí también 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 ¡Gracias!